Bueno, vamos a ir dando inicio a la actividad. Primero que nada, me gustaría presentarme. Mi nombre es Vincent Rodríguez y yo soy parte del equipo de la revista Virtual Quimera. De parte de la revista les damos una cordial bienvenida a todos a los que nos están viendo a esta actividad tan interesante. La actividad va a ser impartida por Romario. Romario Salas es un estudiante avanzado de filología clásica en la Universidad de Costa Rica, de lengua y cultura china en el Instituto Confucio de la Universidad de Costa Rica también y cursa estudios de ingeniería mecatrónica en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Y también se ha desempeñado como profesor del latín y griego en el pasado. Bueno, le agradecemos a Romario por su dedicación al crear esta charla y sin más que decir, vamos a dar inicio a la actividad. Le cedo la palabra a Romario. Bueno, muchas gracias Vincent por la presentación. Sí, voy a compartir por acá la presentación. Sí. Voy a cerrar mi cámara, de hecho. Listo, pues vamos a empezar. Ok, muchas gracias. Pues sí, entonces voy a hablarles un poco sobre algunas facetas, algunos tópicos de la composición poética china durante las dinastías clásicas Tang y Song. Bueno, algunos de los tópicos que voy a mencionar van a ser el concepto y la importancia de la poesía en la China antigua, el contexto histórico en el que se desarrolló esta poesía clásica, particularmente las dinastías Tang y Song y sus antecedentes históricos, las colecciones poéticas de la tradición china, la figura del poeta, la imagen en la estética de la poesía china y algunas consideraciones generales que son relevantes para la traducción de estos textos. Para empezar, bueno, como la gran mayoría de la gente sabe, las lenguas chinas utilizan un sistema de escritura que no es alfabético ni silábico, sino que se compone de logogramas y de ideogramas en los que no se puede, digamos, saber directamente cómo se pronuncia un carácter solamente viéndolo, a diferencia de las lenguas alfabéticas. Entonces, pensé que era interesante comenzar el análisis de estos tópicos de la poesía china analizando justamente el carácter que representa la palabra poesía en chino, que es este carácter que se ve acá a la izquierda, que tiene el número uno. La palabra para poesía en chino es シ。 Pero el carácter moderno y el tradicional, que es el que está al lado con el número dos, sufrieron una transformación en el pasado que hacen que el significado original de los componentes gráficos que tenía se viera oscurecido por ese cambio. Entonces, originalmente, el carácter tradicional para la palabra poesía es el que está aquí con el número tres. Ese carácter se compone de algunos componentes, valga la redundancia, más pequeños en significado, que juntos logran la idea de lo que los chinos concebían como poesía. Entonces, como se puede ver, al lado izquierdo del carácter número tres está el carácter número cuatro, que es 仁, que significa lenguaje o habla como facultad humana de comunicación. Al lado derecho se tienen otros dos caracteres, el carácter número seis y el número siete, que son シ, hombre, y 仁, corazón. Aquí es interesante notar que el carácter seis, el carácter 仁, no representa a cualquier hombre en general como una persona, porque para eso hay otro carácter, sino que este específicamente hace referencia a un hombre de la clase ministerial o perteneciente a los oficiales del imperio chino. Esto va a ser importante, como veremos en las diapositivas próximas. Esos dos caracteres juntos conforman el carácter cinco, que es 仁, voluntad, o puede también significar como sustantivo ideal o aspiración, y como verbo puede significar recortar. Entonces, básicamente, la composición de estos tres caracteres, el cuatro, el seis y el siete, que conforman el tres, dan una idea de lenguaje del corazón, porque es el lenguaje que estos hombres de esta clase ministerial utilizaban para expresar el contenido de su corazón. Posteriormente, la parte derecha del carácter tres fue sustituida por la parte derecha del carácter dos, que, solamente considerada sin la parte izquierda, significa templo. Eso ha llevado a que alguna gente traduzca erróneamente el concepto del carácter de poesía como lenguaje del templo, pero originalmente significaba lenguaje del corazón. Bueno, podemos avanzar a la siguiente diapositiva. En cuanto a la importancia propiamente de la poesía dentro de la cultura china clásica, decidí traducir esta cita que viene en un libro que voy a mencionar más adelante porque me parece que explica mejor esta importancia, mejor de lo que yo podría decir con palabras propias. Dice Red Pine, que es un traductor bastante famoso de literatura china, particularmente de poesía, que durante las dinastías Tang y Song, la poesía se convirtió en la medida determinante de las relaciones humanas y el entendimiento humano. Nada era significativo sin un poema, ninguna ocasión social o ritual, ningún evento político o personal. Se consideraba completo sin unas cuantas palabras rimadas bien escogidas que resumieran las sutilezas de la visión china de la realidad y que relacionaran esa visión con el latido de sus corazones. Ya vimos cómo corazón es parte incluso del carácter. Por lo menos lo era, antes de sufrir su transformación. A pesar de que esta forma de arte había estado desarrollándose en China por milenios, su máximo florecimiento se dio en las dinastías Tang y Song, cuando de pronto estuvo en todas partes, en el palacio, en la calle, en cada hogar, cada posada, cada monasterio, en cada plaza de pueblo. Sobre esta cita voy a destacar algunas cuestiones que más adelante vamos a ver también. Por ejemplo, esto que dice nada era significativo sin un poema. Esto es importante porque en efecto los poemas de la tradición clásica china pueden tratar realmente de cualquier cosa. Cualquier cosa que fuera emocionalmente evocativa para ellos era suficiente para componer un poema. Y también esto que dice unas cuantas palabras rimadas bien escogidas. Es importante esa cuestión de rimadas, puesto que como esta lengua es logográfica, no se ve reflejada esa rima gráficamente, pero se conoce a través de la pronunciación de los caracteres. Y además bien escogidas, ya vamos a verlo, porque eso está relacionado con la brevedad de los poemas. Podemos pasar a la siguiente. Para hablar un poco del contexto histórico, muy brevemente, porque de esto se podría hablar muchísimo, es importante empezar mencionando a la dinastía Sui, o como se dice en chino, Sui Chao, que se desarrolló del año 581 al 618 después de Cristo. Como se ve, fue una dinastía sumamente breve, no llegó ni siquiera a los 40 años de duración, pero sin embargo fue importante para sentar el precedente de lo que vendría a ser la dinastía Tang, porque durante la dinastía Sui se dio la unificación de las dinastías del norte y sur, la reinstalación del predominio de la etnia Han sobre el territorio de China, y la adopción de un estilo de vida más chino, por así decirlo, por parte de las minorías étnicas. La consolidación del sistema de exámenes oficiales para la adquisición de puestos en el servicio civil, y también se trasladó la capital a la ciudad de Chang'an, que fue también la capital durante la dinastía Tang. Esa ciudad hoy en día se llama Xi'an. Después, ya tenemos propiamente la dinastía Tang, que es considerada la edad de oro de la cultura china en prácticamente todos los sentidos. Se desarrolló de los años 618 al 907, a pesar de que hubo un breve interregnum de 15 años, de lo que se conoce como la dinastía Zhou, que tomó el poder por la fuerza, pero después lo perdió. También se dio en el año 755 al 763 una rebelión provocada por el general Ang Liu Shang, que pudo ser apaciguada, pero provocó la pérdida de las regiones del oeste. Como vemos ahí los mapas, que ahorita los voy a comentar, pero son diferentes precisamente porque la zona occidental fue perdida en esta rebelión. Y bueno, como decía, esta dinastía Tang se considera la edad de oro de la cultura china. Aquí se desarrolló la tecnología de la impresión usando bloques de madera, que fue la antesala de lo que posteriormente fue la imprenta. Y también se dio al final de la dinastía el cambio de la capital a la ciudad de Luoyang, que aparece referenciado en muchos poemas. Y después tenemos un periodo de lo que se conoce en chino como Wu Tai Shi Guo, el periodo de cinco dinastías y diez reinos, que duró 72 años, del 907 al 979, que fue un periodo muy convulso, donde hubo muchas guerras y el poder pasó de una mano a otra varias veces, hasta que llegó la dinastía Song en 960, a consolidar otra vez el poder imperial sobre el territorio, ¿verdad? No empieza directamente en el año 979, porque más bien la dinastía Song tardó 19 años en terminar de dominar a esas regiones que todavía estaban en otras facciones, digamos, políticas y militares. Durante la dinastía Song, también la capital volvió a cambiar, pasó a la ciudad de Kaifeng, y se dio la consolidación de los grandes inventos chinos del pasado, particularmente la pólvora, que fue durante la dinastía Song, que se empezó a usar con fines militares, la invención de la brújula magnética, la utilización del papel, que ya se había inventado desde antes, para la creación de billetes estandarizados, la dinastía Song fue la primera entidad política de la historia que utilizó el concepto de papel, dinero en papel, ¿verdad? Billetes. Y también, y principalmente, la del desarrollo de la imprenta de caracteres móviles, que esto fue crucial para el desarrollo y la consolidación de la poesía en China, porque permitió, por supuesto, la reproducción de los libros y la distribución de ellos a escuelas y institutos de aprendizaje, etcétera. Pasamos a la siguiente, por favor. Hablando un poco sobre las colecciones poéticas, pues la primera que hay que mencionar es el Shi Jing, o lo que se conoce como el clásico de poesía, que también recibe el nombre Libro de Odas o Libro de Canciones. Es una colección de poesía que reúne 305 poemas compuestos entre los siglos XI y VII a.C., aunque la leyenda dice que algunos datan incluso del año 2205 a.C., estos poemas fueron seleccionados por Confucio como una colección que podía ser utilizada para la instrucción de sus estudiantes. El Shi Jing es crucial para el estudio de la fonología del chino medio, porque sabemos que todos los poemas que vienen en este libro rimaban originalmente, pero si se leen con la fonética del chino moderno, no riman. Entonces eso nos da una medida para poder ver esos cambios. Después tenemos el Qiang Jia Shi, o los poemas de los mil maestros. Acá pongo mil entre paréntesis porque Qiang, que es mil, en realidad es utilizado como de forma hiperbólica, ¿verdad? No son mil maestros, en realidad el libro incluye menos de 100 autores. Son 224 poemas de las dinastías Tang y Song seleccionados por Liu Kechuan en la dinastía Song y después reordenados por Wang Xiang a inicios del siglo XVII durante la dinastía Ming. Esta colección de poesía fue muy famosa en su época, pero también desató mucha controversia, porque algunas personas pensaban que podía hacerse una mejor selección de poemas de la dinastía Tang y de la dinastía Song. Uno de esos fue el Tang Shi Sang Bai Shou, o los 300 poemas Tang, que fue una selección realizada por Sun Chu a partir de una colección previa que se llamaba Chuang Tang Shi, o Poesía Tan Completa. Esta poesía tan completa es una colección que incluye, si no recuerdo mal, casi 50.000 poemas. Él escogió 300 de esos para rivalizar con la colección anterior. Ya hablando propiamente de este libro, el Qiang Jia Shi, o los poemas de los maestros, o de los mil maestros, que es el libro en el que yo me va a hacer para la selección de este trabajo, como decía, son 224 poemas divididos en cuatro partes. De estos 224, me tomé la molestia de revisar uno por uno para clasificarlos por dinastía, para ver más o menos la proporción que hay de la representación de ambas. Y resulta que son 142 de la dinastía Tang y 82 de la dinastía Song. Hay unos casos debatibles porque no siempre se sabe qué persona escribió los poemas. Hay unos anónimos y hay otros que fueron compuestos por personas que vivieron en ambas dinastías. Entonces, hay cierta incertidumbre, pero el número es bastante certero, particularmente respecto a las partes uno y dos del libro, porque se sabe que todos los poemas que vienen en esas dos primeras partes son de la dinastía Tang. La primera parte incluye 39 poemas de cuatro versos pentasílabos. La parte 2, 45 poemas de ocho versos pentasílabos y la parte 3 y 4 que ya sí incluyen poemas de la dinastía Song, se trata de versos heptasílabos, cuatro versos en el caso de la parte 3 y de ocho versos en el caso de la parte 4. Cada parte viene ordenada siguiendo la sucesión de las estaciones empezando por la primavera, ¿verdad? Entonces, el Liu Kechuan, que fue el que los ordenó, como vimos en la diapositiva anterior, él trató de ordenarlos siguiendo la sucesión de las estaciones en la medida en la que era posible, porque había hay poemas que no hacen referencia al clima ni a la estación, entonces no se puede saber. Pasamos a la siguiente. Ya hablando un poco sobre la figura del poeta, la mayoría o una, sí, bueno, la mayoría de los poemas de esta colección fueron compuestos por funcionarios del imperio de las respectivas dinastías. Esto implicaba que estas personas, estos funcionarios pasaban por, bueno, ciertos procesos para llegar a desempeñar esas funciones. El proceso principal eran exámenes estandarizados para el servicio civil, entonces las personas tenían que aplicar un examen para demostrar sus conocimientos de la legislatura y de tradición y así, y si los pasaban recibían puestos de mayor o menor relevancia dependiendo del resultado de su examen. Si eran personas sumamente talentosas, podían entrar a partir de recomendaciones oficiales de otras personas que ya tenían un puesto importante, lo cual se prestaba por supuesto para favores, argollas, sobornos y todas las cosas que sabemos que suceden en todas las sociedades. También se daba la asignación y cambio constante de puestos oficiales, a ellos no los dejaban mucho tiempo en un mismo puesto, sino que constantemente los estaban cambiando y eso es relevante para la poesía porque muchos de los poemas precisamente están compuestos durante viajes o cuando los poetas estaban estacionados en un lugar que les producía nostalgia de su pueblo natal y así. Y también ahí está el factor de los destierros porque cuando alguna persona no se desempeñaba bien en su puesto o se enemistaba con algún oficial de mayor categoría, podían ser desterrados durante un año o varios años a las montañas o a una zona fronteriza o así. Eso también se ve en los poemas. Además de los funcionarios del imperio, también hay otros personajes que componían poesía como los ermitaños, personas que voluntariamente se desterraban a las montañas, los monjes principalmente taoístas y también se tiene el caso de algunos emperadores que compusieron poemas. El poema 25 de esta colección a pesar de que yo no lo escogí para reseñarlo acá es uno de los que fue escrito por el emperador. De hecho se llama Escrito en el Palacio. Podemos avanzar. Entonces ya voy a empezar a leer propiamente los poemas que yo seleccioné para ilustrar estas facetas. Este primer poema es el primero de la colección por eso está el número uno entre paréntesis los números hacen referencia a la posición que tienen dentro de la colección. en chino se llama que significa amanecer de primavera. Fue compuesto por como vemos por los años desde la dinastía Tang y el poema en chino lee y podemos traducirlo es una propuesta verdad porque yo me basé en las traducciones en inglés que están en el libro este que mencioné pero en cualquier caso siempre hay mucha libertad para la traducción de los poemas chinos porque son sumamente económicos en cuanto a la expresión incluyen muy poquitas palabras entonces siempre hay mucha libertad yo traduje este de esta manera duermo en primavera despreocupado por el amanecer por todas partes se oye el canto de las aves la noche vino con sonidos de viento y lluvia cuántas flores habrán caído acá podemos ver como el poeta este poema este poeta Mung Hauran era una persona pues se puede saber que de una posición bastante acomodada y no tenía una gran una actitud como de demasiada prisa ante levantarse temprano y trabajar que era lo que tenían que hacer los funcionarios precisamente para poder ascender en la jerarquía sino que él ve que ya amanece no se preocupa por levantarse sino que se queda en la cama reflexionando sobre sobre los efectos de la noche y de la primavera aquí podemos ver esa actitud muy contemplativa de la poesía china que se va también ver reflejada en los siguientes poemas podemos pasar al siguiente este este es un poema que refleja bastante bien este carácter de funcionarios y oficiales que que caracteriza a los poetas de esta tradición ¿verdad? sobre el retiro al campo del señor Yuan fue compuesto por He Chichang también en la dinastía Tang y dice y el poema básicamente lo que dice es no nos conocemos señor me detuve por el bosque y el arroyo no se moleste en comprar vino yo tengo dinero en la bolsa acá como el poema no es muy largo ¿verdad? lo que está sucediendo a veces hay que reconstruirlo a partir del contexto ¿verdad? en este caso se tiene al poeta Chi Chang él está haciendo un viaje para ir a un puesto al que lo asignaron y de camino pasa por un lugar donde hay un bosque y un arroyo muy hermosos se queda viéndolos y otro oficial que estaba ahí antes se da cuenta y piensa que él se detuvo como para hablarle o así y bueno aquí podemos ver esta costumbre que tenían los funcionarios chinos de cuando se topaban o cuando coincidían en alguna posada o así compartir algunos tragos y hablar esto del alcohol y del licor es sumamente recurrente en la poesía china pasemos al siguiente este poema se llama o retiro entre los bambúes fue compuesto por Wang Wei también en la dinastía Tang Wang Wei también era un oficial bastante exitoso muy adinerado que pudo comprarse una propiedad en una montaña y construyó en ella un tipo de casa del campo diríamos nosotros tal vez a la que llamó entonces el nombre del poema hace referencia literalmente al nombre del lugar donde él estaba cuando lo compuso y dice básicamente dice sentado solo entre densos bambúes toco mi cítara y silbo en la profundidad del bosque nadie más sabe que la luna viene a verme Wang Wei estaba en este momento en el que compuso este poema claramente solo en una soledad que él se impuso voluntariamente no se trata de un exiliado ni de un ermitaño simplemente él fue al campo a retirarse para vacacionar y pues sentado ahí entre los bambúes compone este este poema o por lo menos lo concibe mientras toca su instrumento verdad aquí aquí se ve un aspecto interesante de la traducción verdad porque tenemos esta palabra chin la segunda en el segundo verso que hace referencia a este instrumento musical clásico de china que pues no tienen no tiene realmente nombre en castellano tendríamos que decirle chin pero es de la familia de la cítara y es así es como lo decidí traducir porque suele aparecer en otras traducciones como la u o como guitarra incluso que me parece aún más anacrónico y básicamente él de nuevo en esta actitud muy contemplativa contempla la luna que sale y él sabe que a pesar de que la luna no le no le pertenece a él y que todos más la ven nadie más sabe que en el momento en el que él está entre los bambúes en esa soledad que él escoge para sí mismo pues tiene el confort de saber que la luna lo acompaña también pasemos al siguiente este es uno de los más famosos de la poesía china quizás el primer poema clásico chino que aprenden las personas en China no lo sé al menos fue el primero que yo conocí se llama Jing Yezi o Pensamientos de una noche tranquila este fue escrito por un famosísimo poeta chino Li Bai de la dinastía Tang que tal vez es uno de los pocos poetas chinos que ha sido traducido al menos en parte a otras lenguas occidentales el otro también está representado en esta selección ya lo vamos a ver más adelante este poema dice y pues aquí lo que dice es frente a mi cama hay luz de la luna que parece escarcha sobre el piso levanto la cabeza y miro la luna vuelvo a recostarme y pienso en mi pueblo acá un aspecto interesante de comentar es tal vez el inicio de los últimos dos versos donde hay una clara antítesis tenemos por un lado Ju Tou levanto la cabeza y por otro lado Ti Tou bajo la cabeza de hecho así es como se suele traducir este poema así es como lo he visto traducido bajo la cabeza sin embargo yo decidí traducirlo como vuelvo a recostarme porque esto enfatiza el hecho de que Levi está acostado en el momento en el que concibe el poema y también porque la expresión bajo la cabeza en nuestra lengua significa algo más como de un sentimiento de derrota tal vez o de un mal sentimiento en general mientras que aquí simplemente Levi se recuesta otra vez y piensa en su pueblo no necesariamente sintiéndose de ninguna manera negativa vamos al siguiente este se llama en respuesta en chino ta ren literalmente es respondiéndole a alguien o respondiéndole a una persona este fue compuesto por una persona que simplemente firmó el poema como tai shang yin zhe sabemos que es de la dinastía tan pero no sabemos quién es porque tai shang yin zhe lo que significa es bueno tai shang es un término de reverencia para designar a un monje taoísta y yin zhe significa ermitaño entonces básicamente este pertenece a esas dos categorías de poetas ¿verdad? era un monje taoísta que era además un ermitaño y el poema dice por casualidad vine a la sombra de los pinos a dormir con piedras como almohadas en la montaña no hay calendarios el invierno pasa pero nadie cuenta los años este poema fue compuesto en respuesta a una persona que recriminó a este ermitaño por haberse ido a las montañas en vez de tratar de ser productivo para el estado por ejemplo o haber llevado una vida más más socialmente normal podría decirse y le pregunta ¿cuántos años tiene de estar usted en la montaña? ¿cuándo piensa volver a a la sociedad? y entonces por eso él dice en la montaña no hay calendarios el invierno pasa pero nadie cuenta los años básicamente no sé cuánto tiempo tengo de estar acá porque no me interesa y ni siquiera ni siquiera siento que debería defender mi individualidad y por eso pongo el poema y lo firmo anónimamente entonces este también es un poema que representa otro de los de las posibles actitudes de los poetas ante la ante la contemplación de la vida que se reflejaba en estos grupos de diferentes poetas que había en la tradición clásica china pasemos a la siguiente diapositiva bueno ahora que ya he leído estos cinco poemas que son los únicos que voy a leer en chino los siguientes solamente voy a leer las traducciones podemos ya hablar un poco sobre el concepto de la imagen en la poesía china clásica la poesía china clásica es una poesía que tiene una estética sumamente enfocada en la imagen básicamente lo que quiero decir con esto es que los poemas no reflejan tanto acciones o voluntades ni siquiera sentimientos cuando los sentimientos están en el poema están puestos de forma tácita como cuando Levi dice que se recuesta y piensa en su pueblo ahí podemos tal vez deducir la nostalgia pero no se dice claramente la poesía china trataba de evocar imágenes y esta cuestión de la imagen en la poesía china se manifiesta a diferentes niveles se tiene la estética propia del poema pero también se tiene la naturaleza pictográfica de la lengua porque los caracteres chinos por su naturaleza están diseñados para evocar conceptos entidades emociones etcétera entonces aquí yo hice una selección breve de caracteres que están tomados de los mismos poemas que acabo de leer de verdad el primero de la primera línea es lluvia podemos ver como el carácter se asemeja a una ventana a través de la cual veo las gotas de lluvia caer el segundo carácter es el carácter para bosque que se representa con la superposición de dos árboles el tercero es el carácter para licor o vino donde tenemos tres gotas al lado que lo hacen que sea parte de la familia de caracteres que tienen que ver con liquidez y la parte derecha claramente representa una botella como un corcho o una tapa y la parte y el cuarto es la luna que tal vez no se representa tan bien por la parte recta de la derecha pero está diseñado para evocar la imagen de la luna después hay algunos caracteres que se forman por la unión de dos caracteres que tienen ideas diferentes entonces por ejemplo el primero de la segunda línea es el carácter para brillante está formado por la pareja del sol a la izquierda y la luna a la derecha porque en la concepción china bueno y no y no solo para los chinos verdad cuando uno es capaz de ver la luna en el cielo cuando el sol también está en el cielo es porque el día está muy claro no se tiene nubes no se tiene nada que obstaculice la visión de la luna durante el día entonces esto evoca la idea de claridad de brillo y el carácter que está al lado básicamente lo que representa es una puerta ese es el marco cuadrado y lo que está dentro es una representación de la oreja y este carácter significa escuchar pues básicamente evoca la idea de una persona que está parada en una puerta escuchando y el carácter que puse en la tercera línea este es para mostrar justamente cómo funciona esta construcción de significados a través de las representaciones pictográficas porque este carácter significa molestarse o estar ansioso o preocuparse aparece en el poema donde el poeta le dice al señor Yuan no se preocupe por comprar vino básicamente el carácter uno podría verlo así a simple vista y decir bueno eso no tiene nada que ver con preocupación o ansiedad pero está compuesto por tres partes la de abajo es el corazón que ya lo habíamos visto y de las que están arriba la de la izquierda representa una planta creciente puede ser arroz o sorgo y la derecha representa una fogata que evoca la idea del fuego entonces uno podría pensar por ejemplo qué sentiría un agricultor después de muchos meses de trabajo viendo cómo en su campo de arroz hay un fuego que le está quemando todo eso sí evoca la idea de preocupación y de ansiedad entonces el chino está diseñado para funcionar de esta manera para las personas que conocen la construcción de los caracteres naturalmente entonces ahí el poema como tal ya le cuenta muchas cosas al lector antes de pronunciarlo o de analizar su significado colectivo ya considerando todos los versos y por último se tiene también el factor del complemento pictórico porque muchos poemas chinos se escribían en lienzos donde ya se había hecho alguna imagen alguna pintura o algún dibujo particularmente este que tengo acá de ejemplo en esta imagen según lo que investigué fue pintado por Wang Wei uno de los poemas de los poetas que ya representé anteriormente y pertenece al género de pintura china conocido como Shang Shui Hua o dibujos o pinturas de montañas y ríos que es muy tradicional en China hay cantidades inmensas de pinturas de montañas y ríos acompañados por un poema entonces eso refuerza el valor imaginístico o pictórico como tal de la poesía china volvemos al siguiente bueno ya estos poemas los que quedan solamente voy a leer la traducción este se llama para Shang Shu después de beber que fue compuesto por Gao Shi y dice el mundo está lleno de gente inconstante tú viejo amigo no eres uno de ellos inspirado escribes como un dios borracho eres aún más loco gozando de blancos cabellos y días de ocio nubes azules ahora se alzan frente a ti ¿cuántas veces más dormirás con un jarrón de vino junto a tu cama? aquí bueno pues podemos ver esta noción de la idiosincrasia china de que llegar a la vejez teniendo la capacidad de darse días de ocio y de compartir con la familia o en este caso con los amigos bebiendo era el resultado de una vida bien vivida en especial para estos hombres que pues pasaban en el servicio civil muchos años y también vemos de nuevo la predilección por el licor que ya había mencionado antes vamos al siguiente este se llama poema casual en un día de primavera de Chen Hao dice las nubes son ligeras la brisa es suave el sol está en lo alto más allá de las flores a través de los sauces a lo largo del arroyo la gente no ve la alegría en mi corazón creen que pierdo el tiempo que actúo como un niño este poema que es de la dinastía Song como vemos en los años de Chen Hao ya es bastante posterior tres siglos posterior a los poemas de la dinastía Tang que leí antes aquí ya hay un cambio en la cantidad de información que el poema puede transmitir porque pasamos de versos pentasílabos a versos heptasílabos y tal vez uno diría dos sílabas no es gran cosa pero en chino una sílaba puede incluir una enorme cantidad de significado por la misma cualidad lingüística que tiene acá podemos ver de nuevo la actitud contemplativa aunque aquí también hay un poco ya de emoción explícita en el poema mencionando la alegría en el corazón y la parte de abajo digamos bueno en realidad todo el poema es una referencia a una a una anécdota que se cuenta que un monje taoísta se detuvo frente a un arroyo y estuvo le comentó a alguien que estaba cerca que que bonito ver la alegría en los peces que andaban nadando en el agua y el el interlocutor le dijo que pues cómo podía saber si los peces estaban felices si él no era un pez y el monje le contestó cómo puede usted saber que yo no sé que los peces están felices si usted no no es yo digamos en ese caso entonces es como ese juego taoísta de la pues de la identificación con el todo tal vez y pasemos al siguiente este también es un poema ocasional a la llegada de la primavera tiene un nombre casi igual y de estos hay muchísimos hay muchos poemas que se llaman poema casual o poema ocasional a la llegada del invierno de la primavera del otoño eso es muy típico por la misma actitud de los chinos que siempre han sido muy muy enfocados en los cambios que traen las estaciones este fue compuesto por en la dinastía zong dice la luz regresó el año acabó el hielo y las carchas son escasos todas las plantas y los árboles saben que la primavera está en el mundo vemos la fuerza de la vida extenderse ante nuestros ojos y al viento del este formando ondas de agua verde de nuevo aquí es casi que mera contemplación no se tiene no se tiene mucha información sobre la la el sentimiento o la pasión que pudo haber tenido el poeta simplemente el resultado de una percepción cifrada en unos cuantos versos rimados bien escogidos como decía el traductor pasemos a la siguiente ok aquí tenemos una pareja de una una dupla de poemas conforme avanzó la tradición de la poesía china y se empezó a tratar temas un poco más complejos o más tal vez ricos en valencias se empezó a dar una costumbre de componer poemas en serie o sea uno reflexión por ejemplo esta se llama reflexiones al leer uno y dos también bueno hay varios que son en parejas e incluso bueno hay un caso de cuatro poemas que están en serie este particularmente fue escrito por Chu Xi en la dinastía Song y el primero de ellos dice un pequeño estanque cuadrado es un espejo descubierto en él la luz del sol y las nubes se detienen y se van le pregunté cómo se mantiene tan claro me dijo que el agua siempre está fluyendo y en el segundo dice anoche las aguas primaverales se alzaron en el río incluso los grandes buques de guerra parecían livianos como plumas tratar de remar hubiera sido inútil hoy navegan fácilmente en medio de la corriente estos dos poemas son bueno están enmarcados en una perspectiva eminentemente taoísta en el primero se tiene esta idea de que es el cambio el constante flujo el que mantiene la claridad y la pues la efectividad de las cosas y en el segundo eso se ve incluso aún más enfatizado porque el poeta nos describe una escena de un río en el que hay buques de guerra y los buques de guerra chinos solían ser muy pesados porque los recubrían de cuero y estos particularmente estos buques que él menciona son unos buques que se utilizaban para chocar otros barcos para tratar de hundirlos entonces eran muy pesados porque tenían partes de metal y él dice básicamente en una condición de río revuelto tratar de remar para llevar el barco donde uno quiere es inútil mientras que cuando el río está calmado usted va remando tranquilamente entonces esto también remite a esta idea del Tao de que hay que adaptarse a las condiciones actuales para poder desempeñarse bien pasemos al siguiente este también es una pareja de poemas una dupla de Lu Meipo esto es un seudónimo realmente porque Lu Meipo bueno Mei significa ciruela y por eso escogí este que habló sobre ciruelas porque es bastante cercano a la a la predilección del poeta este también tiene que ver con el con el taoísmo en parte pero dice la ciruela y la nieve reclaman la primavera un poeta renuncia a decidirse la ciruela debe admitir que la nieve es tres veces más blanca pero la nieve no puede igualar el perfume de la ciruela y después dice la ciruela sin la nieve no es muy especial y la nieve sin un poema es apenas ordinaria al atardecer cuando el poema está terminado la nieve cae de nuevo y junto con la ciruela completa la primavera acá en este poema la palabra primavera básicamente es una es una clave para decir belleza porque no tiene mucho sentido hablar de nieve en la primavera pero básicamente lo que significa es la belleza es lo que está diciendo eso que la ciruela y la nieve rivalizan en cuanto a su belleza una es más blanca que la otra la otra es más aromática cómo puede un poeta preferir dos bellezas de naturalezas tan distintas y el segundo poema nos da la respuesta de que no hay que decidirse para eso está el poeta para resaltar la belleza de cualquier naturaleza que sea y por eso el último verso nos dice junto con la ciruela completa la primavera el poeta incluso nos plantea esta visión de que de que sirven unos tipos de belleza si prescindimos de otros si todas las bellezas contribuyen colectivamente a darse significado mutuamente hacemos al siguiente este ya es creo que el último sí de los que voy a leer este fue escrito por Tufu lo dejé en la última posición bueno como podemos ver es el 199 es casi ya de los últimos de la colección pero Tufu realmente es el el poeta más prominente de los que están en la colección es el que tiene más poemas representados en la colección tiene si no recuerdo mal 19 o sea casi una décima parte de toda la colección le pertenece a él y es de la dinastía Tang también y dice un río claro ondea en torno a la aldea la vida de pueblo es pacífica todo el verano las golondrinas van y vienen libres a las vigas las gaviotas visitan familiares y amigos en el agua mi esposa dibuja un tablero de ajedrez en una hoja mis hijos hacen anzuelos con agujas por fortuna un amigo me comparte su arroz que más necesita este pobre cuerpo y también esto es una evocación a esta noción de la idiosincrasia china clásica de que lo mejor que usted podía hacer hacia el final de su vida era tener su familia cerca tener todavía cerca sus amigos disfrutar de la paz que se ganó después de muchos años en el servicio civil y también una reivindicación de la sencillez de la vida aquí tenemos una escena muy entrañable donde la esposa dibuja un tablero de ajedrez para que ellos se diviertan los hijos andan ahí haciendo anzuelos para ir a pescar y así y en el caso de la referencia al amigo que le comparte el arroz la importancia está más en el amigo que está dispuesto a compartir el arroz que en el arroz mismo porque no es aquí una necesidad no es una caridad es simplemente la disposición a compartir entre estas personas que probablemente habían sido compañeras en el servicio civil y demás pasemos a la siguiente diapositiva y bueno creo que esta es la última diapositiva de hecho pero quería mencionar un poco sobre consideraciones para la traducción de la poesía china porque la poesía china ha sido muy poco traducida a lenguas occidentales de hecho este libro que yo utilicé para elaborar esta presentación fue la primera traducción completa al inglés que se hizo de esta colección de poemas y fue hecha apenas en el 2002 si desde ahí para acá se ha hecho alguna otra lo desconozco pero es cierto que no ha recibido suficiente atención entonces a pesar de que yo no podría no estoy en posición de declararme un traductor de chino mucho menos de este chino clásico no lo hubiera podido hacer sin contar con la base de estos poemas en inglés para contrastar a pesar de que tomé muchas divergencias de estas versiones pero sí me parece importante resaltar este aspecto de la traducción porque tal vez con la esperanza de que la poesía y la literatura china clásica reciban más traducciones al español entonces un aspecto que hay que tener muy claro es la economía de la expresión poética porque como vemos los poemas son sumamente breves incluso los más largos que son de 8 versos y de 7 sílabas pues eso es sumamente breve comparado con nuestros estándares poéticos occidentales y entonces muchas de las cosas que uno termina poniendo en la traducción no están en el en el original porque hay que hay que extraerlas de la de la acción colectiva de las cosas que sí están y también por muchos rasgos lingüísticos del chino que le permiten transmitir mucha información con pocas sílabas entonces por ejemplo este este poema que tomé acá hice una una representación con colores para que se viera más o menos qué parte queda representada y de qué manera en el en el en la traducción al castellano entonces por ejemplo esta parte azul del primer verso para mencionar una que es puxiao significa literalmente significa no despertar yo puse despreocupado por el amanecer lo que el poeta dice es que a pesar de que ya amaneció él no se no se despierta no se levanta pero esa es una ahí hay mucha libertad sobre la forma en la que se termina traduciendo la idea en la en el segundo verso por ejemplo se ve este fenómeno este rasgo lingüístico que mencioné aquí en la lista de la izquierda que es la reduplicación donde usted puede repetir una sílaba y eso lo que hace es amplificar el significado de la palabra porque la palabra chu significa lugar pero si yo la pongo repetida chu chu significa por todas partes o en todo lugar este aspecto es uno de los que permiten cifrar mucho significado con una gran economía silábica un verso por ejemplo que me parece muy interesante es el tercero son cinco palabras cada una de una sílaba por eso hay cinco colores en ese verso la primera significa noche la segunda significa venir la tercera viento la cuarta lluvia y la quinta sonido básicamente lo que dice es noche vino sonido viento lluvia entonces todo lo que son preposiciones conjunciones las cópulas verdad el verbo ser el verbo estar todas esas cosas nada de eso se pone entonces eso permite al poema conservar mucha de esa capacidad evocativa imaginística sin recargar mucho de sílabas el verso y bueno otro verso también bastante interesante que por eso fue que escogí este poema porque este poema a pesar de que es bastante fácil de entender partiendo de un conocimiento del chino es bastante difícil entender cómo se puede traducir esto no porque sea difícil traducirlo sino por la gran diversidad de posibles interpretaciones que se le puede dar por ejemplo en el último verso la sílaba del medio que es la única que no representé en ningún color es el verbo que es saber pero para conservar la economía del poema yo decidí no poner la palabra explícitamente en el verso sino que lo lo convertí en una pregunta retórica cuántas flores habrán caído tal vez se podría también traducir como quién sabe cuántas flores habrán caído esto de nuevo es parte de estas decisiones que hay que tomar cuando se traduce una lengua en la que se pone nada más como algunas muestras de significado y se debe construir el significado a través de la consideración de estos caracteres y muchas veces tomando en cuenta también la parte gráfica y pues creo que con eso estaría terminando ok perfecto entonces bueno voy a dejarle compartir la pantalla primero que todo si listo bueno con eso si alguien tiene alguna consulta para Romario vamos a dar unos minutos por la la sincronización de la transmisión con Facebook pueden poner las las preguntas en los comentarios del video en vivo en Facebook y los vamos a estar leyendo vamos a dar un par de minutos nada más viendo los comentarios por acá todavía nadie ha puesto alguna pregunta entonces demos unos dos minutos y este para ver si alguien tiene alguna consulta está ahí bueno tenemos una pregunta por acá de Ana Karen Mora Trejos ella escribe dentro de ese poemario hay algún poema amoroso ok bueno realmente hay algunos poemas amorosos sí pero también son sumamente simbólicos y alególicos en el caso de la representación de lo que se dice por ejemplo hay algunos poemas que hacen referencia el sentimiento por ejemplo de las emperatrices cuando recibían tal vez como desprecio de sus emperadores verdad porque también en este tiempo había muchos matrimonios que se hacían simplemente por conveniencia política y no por un verdadero compromiso amoroso entonces los poetas es importante mencionar eso no lo mencioné en la presentación en esta colección de poesía clásica no hay ninguna muestra de poesía femenina todos los autores son hombres si hay poetas mujeres después pero no en esta fase clásica digamos de la poesía entonces incluso los sentimientos femeninos de los poemas están pues pasados por el ente de los hombres que eran los que escribían pero si hay algunos poemas amorosos solo que tienden a alegorizar o simbolizar demasiado los sentimientos o sea tal vez para hablar de el abandono por ejemplo del del hombre hacen referencia a que la golondrina no no hubiera asumido cosas así o sea no hay referencias eróticas de ninguna naturaleza ni sentimentales explícitas eso era muy muy ajeno a la expresión poética de los chinos bueno ana también consulta pero creo que ya se respondió en esta si hay alguna mujer dentro de ese poemario creo que ya mencionó que no también victoria marino pregunta si existe alguna relación entre la poesía china de esa época y la literatura de la india si bueno los los poetas chinos se sabe por referencias que dejaron en sus en sus pues en sus textos no poéticos verdad en cartas y demás que eran muy aficionados a la literatura india particularmente la tradición budista para los que ya nos seguían esa línea y también muchas cuestiones filosóficas y algunos sutras las referencias iguales no son explícitas en los poemas porque porque los poemas no no permiten no hay suficiente espacio para hacer referencias explícitas a un texto cuando usted tiene que plasmar su verso en cinco sílabas pero si hay muchos intertextos que francamente como comentaba yo a amigas recientemente no yo no sabía realmente que había tanta relación entre los poemas chinos y esta visión esta literatura india hasta que preparé esta presentación de hecho pero si hay ellos hacen algunas citas de poemas de obras indias que disfrutaban y la parte del budismo está muy representada en algunos poemas aunque yo no escogí esos porque claramente yo escogí estos poemas por preferencia personal y yo traté de escoger aquellos que me parecen más genuinamente chinos por eso también limité las referencias al taoísmo porque de esos hay muchísimos pero no quería volver la presentación muy doctrinal en ese sentido sino que escogí más poemas que estaban como enfocados en la visión de la vida rural y esos cosas más autóctonas quizás pero si hay una gran apreciación por la literatura indiana en estos poesías también bueno hay un comentario de Francisco Benavides dice lo felicito puede decirse que la plástica los colores se describen en la poesía por ejemplo paisajes el tiempo y estaciones sí eso es parte de la precisamente de esta de esta predilección por la por la contemplación estética y el plasmar imágenes directamente digamos al menos todo este poema de la nieve y la cigüela está basado en torno a esta comparación entre la blancura de la flor de cigüela particularmente de esa especie porque hay diferentes especies del cigüelo que tienen flores de diferentes colores pero hay unas que son muy blancas y eso está muy enfocado ahí también se hace mucha referencia al verde del crecimiento de los bambúes y de plantas cuando llega la primavera es muy marcado el enfoque que tenían los poetas chinos en la cuestión estética y particularmente visual hay referencias por ejemplo a la lluvia los sonidos y así pero tiende a ser más visual y eso está pues realizado por el acompañamiento que solían tener los poemas con pinturas y dibujos perfecto bueno parece que no hay más consultas entonces bueno eso sería todo por la actividad de hoy le agradecemos mucho a las personas que nos estuvieron viendo por nuestra página de facebook el perfil de facebook de la revista virtual quimera le agradecemos mucho romario por la actividad estuvo muy interesante muy bien muchas gracias si antes quería extender de mi parte también un agradecimiento al personal docente y administrativo en general del instituto confucio porque gracias a ellos es que yo he tenido suficiente combustible por así decirlo para acercarme a esta tradición poética que realmente está muy distante de la nuestra en muchos sentidos particularmente el sentido lingüístico que es el que el que yo he recibido de ellos entonces también como homenaje quería agradecerles a ellos claro muy importante también josué belenes pregunta de que se perdió bueno el video va a estar si acaba de ingresar ya estamos terminando pero el video va a estar disponible en la página de facebook desde ahí va a poder ver toda la la actividad de la charla desde inicio fin y pues eso sería todo entonces muchas gracias muchas muchas gracias a ustedes por la invitación a los amigos de la revista virtual quimera y particularmente a usted por la presentación y las palabras muchas gracias con mucho gusto nos estamos viendo entonces un buen día a todos un buen día un buen día a todos